O sea, creo que dentro de nosotros sí que estamos de acuerdo que dentro de nosotros hay un zombi. Siempre, cada uno. Hay gente que dice, yo es que hasta que no me toco un café no soy persona. No, yo a partir de la noche ya soy un puto zombi. A mí, mis baterías están ya fundidas. Sí, sí, sí. Hay gente que le pasa por la mañana, que se levanta y necesita como una hora, independientemente del café o Charlie Sin de la cocaína que tome. Charlie Sin, yo es que hasta que me meto por tres o cuatro rayas, yo es que no soy persona. Ni con eso tampoco. Ni con eso tampoco. Nosotros ya hablábamos de resacas. O sea, una buena resaca implica estar de zombi todo el puto día. O sea, ni me hables, ni me escuches. O sea, ni me escuches porque va a ser mucho peor. No hay nada dentro. O sea, el rollo. No hay nada dentro. Hay eco, hay eco. Hay eco. O sea, los zombis. Usted pella a un zombi en ese momento, abre y es como una decepción. Mierda, tío, joder. Tanto esfuerzo que le cuesta. Es como abrir una almeja y que esté vacía. Exacto. Es justamente hacerse un Sergio Ramos. ¡Cago en la puta, tío! Esto está hueco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Una pena, ¿no? Ahora, es que decían que el sueño de cualquier zombi era Stephen Hawking. Porque era fácil de cazar y era muy rico en proteínas. ¿Sabes? O sea, tienes que ser un zombi muy lento para que se te escape Stephen Hawking. ¿Sabes? Stephen Hawking te ve. Él te mira, pero no te mira porque le está pensando. ¿Sabes lo que te dice Stephen Hawking? No, pero ya estaba practicando para ahora, ¿no? Que puede ser uno muerto. Bueno, ahora va más rápido. Sí, ahora irás más rápido. Lo que puede ser súper trepidante una película de los zombis de Romero, que son los que van lentos y tal, los clásicos, persiguiendo a Stephen Hawking. Es como, wow, hay que poner esa película a cámara rápida para que pase algo en la película. Porque yo creo que han pasado la hora y media de la película y siguen en el mismo trozo de calle. La tortuga y Aquiles. O es una versión contraria también de Crank. De Crank, sí. Exacto, de Crank. No puede acelerar él. Stephen Hawking portando Crank. Es el Stan Hank. ¿Cómo es Stephen Hawking? Va hacia una silla de ruedas. En fin, los zombis, ¿cierto? Que los zombis de Romero... Sí, claro, claro, ahora los zombis. Es cierto que los zombis de Romero son los zombis clasicones, porque realmente luego hemos visto cómo se ha ido desvirtuando la figura del monstruo zombi, ¿no? Hasta convertirse en un político, sé qué decirle todo. O sea, si hoy en día hay zombis en la sociedad, evidentemente hay que mirar hacia el Parlamento. Pero sí que se ha ido desvirtuando la figura del zombi, como ese no vivo, ¿no? Intentando arrastrarse, ¿sabes? Muy curioso, porque una materia... Alimentándose de los demás. Alimentándose de los demás, exacto. Justamente volvemos a venir con la mire esa mirada al Parlamento igualmente. Pero lo que ha resultado curioso es cómo ha ido evolucionando el dinamismo del zombi. O sea, tú ves Guerra Mundial Z y dices, pero bueno, yo creo que soy un zombi. Bueno, Guerra Mundial Z y la del tren Tubusain ese, el train Tubusain... Ese también. La de los coreanos, Usain Bolt. Usain Bolt. O sea, van en que se la pelan, tío. Saltan de edificios ahí como... Sí, sí, tío. Son los zombis que dicen, tío, bueno, o sea, no sé cómo... Bueno, y los de 28 días después también. También, bastante rápido, sí, sí. Bueno, oye, yo qué sé, se habrán tomado un café. Sí, claro, sí. Está claro, que al paso que vamos, dentro de poco ves a un Drácula que dice, no, a mí la sangre me la pones en hemoglobina. Que no vaya a ser que también... Intolerante a la hemoglobina. Exacto. No es un Drácula intolerante. Yo es que... ¿Sabes? Yo es que... Soy intolerante. Es que mi sangre me mareo. O sea, a mí intenta... ¿Sabes? ¿Transfusones? ¿Pero esto qué es eso? ¿Diálisis? ¿Diálisis? No, claro. Es que a mí el adipositivo me sienta mal. Exacto. Sangre de soja, ¿no? Sangre de soja, sangre de soja. Tequila, bum, bum. Está claro. Sí, sí, así está el patio, así está el patio. O sea, zombies rápidos. Drácula, digamos, intolerante a la hemoglobina, ¿eh? El hombre lobo depilado, ¿no? Un hombre lobo del siglo XXII. El pavo con las cejas hechas, ¿sabes? Esto es completamente tal, con cremita, roqueta de puta madre. Es como un gato persa, que solo tiene pelos en los huevos, ¿no? Exacto. He dicho gato persa, pero no gato persa. Sphinx. Un hombre normal, ¿no? Un hombre normal. O sea, cualquiera puede ser ya hoy en día un hombre lobo, ¿no? En cierta manera. O sea, eso de pelo en pecho y tal se olvidó. Sí, sí. Hasta la momia que... Una momia temiendo, ¿no? En la calle. En la pandemia, que todo el mundo corría por el papel higiénico. Y salía a la calle y era como, cuidado, que se me secuestran, ¿sabes? Y luego temblando de no encontrar papel. Ya. O sea, no me puedo comprar la moda de este año. Porque me han dejado sin. Ya ves, tío. Este es mi último traje, ¿sabes? Como me pillen esta gente, una momia pelada completamente, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pues con estas pequeñas reflexiones sobre cómo han ido, digamos, evolucionando los monstruos, empezamos el programa de hoy. Yo soy Víctor Morcillo. Yo soy Joama Farrés. Yo soy Sergi Marín. Y esto es Ópera Prima. Bueno, pues el título de la película de hoy, pues bien podría ser el titular de un reportaje cubriendo una cena con baile de un viaje de incerso. Estoy hablando de La noche de los muertos vivientes, de 1968, de George A. Romero. Y bueno, que la segunda, la del amanecer de los muertos vivientes, bien podría ser el primer metro del domingo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno. Película de terror de serie B, dirigida, como comentaba, por George A. Romero, quien, para quien no lo conozca, se considera el padre de los muertos vivientes en lo que sería la escena cinematográfica, ¿no? Producida por Carl Herman y Russell Stringer, que estos tres ya llevaban tiempo trabajando juntos haciendo anuncios y algún corto, y también junto a John Russo, que es el co-guionista de la película. Protagonizada por Dwayne Jones. Dwayne Jones, el famosísimo Dwayne Down. No confundir con Dwayne Johnson. Ahí sí. Este es otro. Que, bueno, que este tío haría tres o cuatro pelis más de serie B y, bueno, hasta que acabaría bailando de secundaria en una peli llamada Beat Street y como director de teatro después. También con Judith... Ahora drogadicto. Ahora está muerto. Acá. Muy bien. Mejor pa' él. También con Judith Odia, Bárbara. Que también está muerto, porque está Odia. ¡No! ¡Guau! ¿Cómo es? Que me la deja botando ese. Que esta mujer después hizo un telefilm llamado Pirates y se retiró, digamos, para estar con la familia, ¿no? Hasta que en el 2000, pues, volvió a hacer alguna cosilla poco relevante a nivel comercial. Así todo también de terror, de cine independiente y demás. También de secundarios hicieron los propios productores. Y también aparece Marilyn Eastman, que esta es más conocidilla, que era la secretaria en Perry Mason. Y más de lo mismo que la mayoría. Su posterior filmografía, pues más pelis de terror. Y así como excepción, una película llamada El Invitado, dirigida por Randall Miller. Que este señor, que, bueno, esto no tiene nada que ver con la peli de hoy, pero este señor, su primera experiencia como director fue Parker Lewis en la serie. ¡Hombre! Pero en 2014 fue condenado por homicidio involuntario. Porque en un rodaje de una película suya, pues, al asistente de cámara la arrolló un tren. Y la investigación, pues, concluyó que efectivamente... La había arrollado un tren. El equipo estaba en una vía de servicio, aunque el tren que pasó no estaba programado. Total, el tío se declaró culpable a cambio de que retirara los cargos a su mujer, que era la productora de la película. Mira qué bien. Y le cayó un año de cárcel y 10 años sin ejercer de director. Ni nada relacionado. Aunque, bueno, en 2019 se puso a dirigir una peli. Acabó siendo denunciado por violar la condicional y la verdad es que no sé cómo ha quedado la cosa. Bueno, volviendo a la peli, ¿de qué va la peli? Pues la muchacha Bárbara con su hermano Johnny van al cementerio de Pennsylvania para ver la tumba de su padre. Y, bueno, pues en una de estas... No van a las 12. Alguien me dice que no van a las 12 de la mañana. Pero además... Va viernes después de cenar. Exacto. Pero bueno, la cosa es que así, mira, empieza a salir gente del suelo. Fíjate. ¿Sabes? Fíjate. Y les atacan y, bueno, ella consigue huir, se refugia en una especie de granja cerca donde conoce a los dos protagonistas, ven y, pues nada, a partir de ahí montan un fortín y con lo que pueden y a sobrevivir. O sea, no hay mucho más de argumento. Está bien. Yo me acuerdo que esta película la vi sabiendo que es lo que estaba viendo porque la había visto ya cuando era más pequeño y tal y no me acordaba. Pero la vi ya cuando... La noche antes de... El día siguiente tenía yo la prueba de acceso a Bellas Artes. Hostia. O sea, me quedaba por delante, pues, no sé cuántos días de no sé cuántas horas de la prueba. Tenía que estar ahí, yo qué sé, todos días, dos días enteros ahí haciendo pruebas de una escultura, de un cuadro y no sé qué. Bueno, el caso es que por la noche, claro, yo estaba ahí que no podía dormir porque de los nervios y me pongo a la tele y empezaba la película. Y la vi. Y hostia, no me relajé demasiado. La verdad es que me quedé más nervioso. Me gustó, la verdad es que estaba como angustiado. Y yo no sé si era por la prueba o por la película, pero después la he vuelto a ver y era por la peli, que estaba bastante conseguida. Sí, sí, sí. No, no. Y tiene mérito porque luego hablaré, pero el presupuesto también era el que era. Y bueno, como comentaba antes, el guión está escrito por John Russo y el propio George Romero y originalmente pretendía ser una comedia de terror. El primer borrador iba sobre unos chavales adolescentes que se hacían coleguitas de extraterrestres. Pero John Russo empezó a añadir que si fueran muertos reanimados, que fueran carnívoros. Luego, además, el Romero había leído Soy leyenda y se quedó flipado y, bueno, añadió a su manera bastantes cosas al guión. Y tantas cosas que al final acabaron haciendo un guión de tres partes, que son las tres partes de la noche de los muertos, el amanecer, el atardecer y la resistencia. Antes del anochecer, después. La resistencia de los muertos y el diario de los muertos. Ha hecho un montón. La tierra de los muertos vivientes. El Tío se va a los muertos. El Tío sí hace una película y no tiene el muerto, pues ya no lo hace. Este muerto está muy vivo, cosas así. Exacto. Bueno, y los personajes y los diálogos que estaban escritos en el guión, pues, bueno, se fueron rehaciendo, improvisando según la situación y, bueno, según la marcha, según la sensación de los actores. Y, efectivamente, en ninguno de los casos se refieren a los muertos vivientes como zombies. Bueno, entre las tres partes de los guiones no se hacen referencia a ellos. Porque, en su momento, antes de que el concepto que tenemos hoy en día, cuando pensamos en zombies, nos viene, pues, lo que hemos hablado antes, pues, el tío este, el West Andaro, ¿no?, últimamente, últimamente va muy rápido. Pero, en su momento, en finales de los 60, los zombies, lo que le venía a la cabeza a la gente era una práctica voodoo que se hacía, o no sé si sigue haciendo, en Haití. De hecho, creo que su nombre viene ahí, ¿no? Sí, 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 sí. El zombie. En cuanto a la producción, pues, lo que os comentaba también, Romero, Striner y Russo trabajaban juntos haciendo anuncios, se cansaron de hacer anuncios, llamaron al Harman este y montaron una productora que se llamaba Imagstein. Para, palabras de ellos, capitalizar las ganas de lo bizarro en la industria cinematográfica. Acabarían rejuntando 114.000 dólares, que a día de hoy, lo he encontrado, vendrían a ser los 900.000. O sea que... ¿Gratita? Sí, sí, menos que las de nuestro amigo este que iba a millón por producción. Ah, el Corman. El Corman. El Roger Corman. Y, consciente de la limitación del presupuesto, como pasa en todas estas pelis, pues, oye, la peli, por blanco y negro, 35 milímetros, la sangre, sirope de chocolate, la carne, jamón cocido y entraña tonadas por carnicerías cercanas. Y la música, reutilizada de otras pelis, bueno, todo esto, este folclore que engloba a las óperas primas. La postproducción también estuvo a cargo de ellos y el problema principal que tuvieron fue encontrar alguna distribuidora que estuviera dispuesta a distribuir la película sin censura. Además, las que se interesaron fue Columbia y Metro, a través de American International Pictures, estaban dispuestos a distribuirla a cambio de un final Made in Hollywood. Sí, pero no acaba muy bien la cosa. No acaba demasiado bien. Al final, una distribuidora llamada Walter Ready Organization apareció en escena y, bueno, les pidieron a cambio, les pidieron solo cambiar el nombre original que habían puesto que en ese momento era The Night of the Flesh Eaters, porque hoy en día todos conocemos The Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, pero lo hicieron porque simplemente porque se había estrenado por esas fechas una producción con el nombre similar. Pero con eso también eliminaron, sin darse cuenta, el copyright añadido al título de la peli, porque estaba montada con el título y el copyright puesto debajo del título y al hacer esta modificación no se acordaron de volver a poner el copyright. ¿Qué pasa? Pues que la peli es de libre dominio y, no sé, debe tener como unos 160-170 ediciones diferentes entre DVD, VHS, Blu-ray y todo lo que tú quieras. Recepción de la crítica, bueno, de aquella manera hay gente que sí, gente que no, pero el público, en cambio, pues, acojonado, perdido al que iba dirigido, que era adolescente, jóvenes. Y a partir de ahí, pues, sin saberlo en ese momento, pues, creó todo un subgénero dentro del cine, que es, pues, el cine de zombies. El cine de zombies tiene buenas películas, ¿eh? Sí, y también un podio. Sí, no, pero yo prefiero acordarme de las buenas, como todos los géneros. Prefiero acordarme de las buenas porque... Si me acuerdo de las malas... No, pero tiene... De hecho, mira, la única película buena que tiene el Jack Snyder... Sí. Es el amanecer de los muertos. Sí. Bueno, pues, hay películas muy buenas, como, por ejemplo, una de las que más me gustan a mí son la de los 28 días, 28 semanas y estas. 28 meses, ¿no? Esa todavía no se ha hecho. Pues. Pero de hecho, esas dos películas, la verdad es que son brutales. 28 días después, sí. La de Danny Boyle y la de El Trenadillo. Además tiene un arranque, además, brutal. Pero igual, dices, el arranque, la primera. La primera, sí. 28 días. Es que la segunda tiene un arranque, yo creo que mejor. Sí, puede ser, sí. El arranque de esa protagonista. Bueno, están encerrados en una casa, lo típico ahí, escuchan cómo pican a la puerta, que si entran los zombies, salen todos corriendo por ahí la familia despavorida. Y el protagonista, o sea, deja encerrada a la mujer y echa a correr. Mira, como una rata, sale corriendo como una rata y ves a la mujer picando a cristal, el otro mira para atrás y dice... ¿No querías el divorcio? Hasta luego, Lucas. Y te quedas con la cara de demoniato. Nada, se arranque y me pareció... Bueno, pero ya te marca ahí, ya en el minuto cero, ya te marca un rasgo brutal del protagonista. Pero claro, cuando empieza, parece... No es precisamente lo mismo. Parece, parece, claro... O no, pero de familia, de familia, no es. No crees que vaya a ir por ahí. Tú empezarás como cualquier otra pelea de zombies que intenten. Se escaparán de allí y intentarán sobrevivir la familia al completo. Habrá el debate moral que hacemos con el perro, si lo dejamos que se lo coman los zombies o no. Pero a la mujer. Luego sale con el perro. Hay más de uno y de una... Y al revés, está bien, claro. Antes que el perro... Joder, y tanto, tío. Esa película me pareció muy buena. Las otras películas de 28 me parecen unas grandes películas. Aparte, la tensión de que corren mucho esa gente. O sea, no sé, o sea... A mí me cansan de tanto correr, precisamente. Yo me canso de verlos. Claro, es que acaban agotados de tensión. Esparad. Pero bueno, de hecho, estos parece que vayan drogados y que estén cansados comparado con lo de la Guerra Mundial Z. Eso sí que corren. Y encima, me parece la Maratón de Nueva York. Y además, como espectador, te dices, bueno, tiene un margen. El protagonista tiene un margen para escapar porque esta gente va lenta. No, no. Ya acaba ni cristo. Exacto, que ya puede correr. Que encima luego hacen unos castells. Sí. Y la enchaneta quiere coger al helicóptero. Son los morsevines. Son un 4 de aguita, un full ride y manillas mortas. Manillas mortas. Pues la verdad es que esta manía que les ha dado a los zombies por hacer el footing, no sé yo. Los zombies racistas. Bueno, como está de moda desde hace un tiempo lo del healthy, lo de hacer ejercicio, el crossfit y demás, pues supongo que ellos también tendrán que matar el rato. Dentro de poco limpiar zombies, a lo que tiene que decir. Está la peña ahí. Están los paralímpicos. Sí, sí, paralímpicos. Están los walking dead y los running dead. Exacto. Running dead, desde luego, tío. Bueno, pues eso, que esas dos películas están súper bien. Pero hay una que me gusta más que todas estas. Por cierto, gran papel, disculpa, el gran papel de, digamos, un actor que hay mucho tiempo de secundario y es que ha hecho buenas películas. Aquí hace de prota, Cillian Murphy, que lo hace cada vez, no sé, yo no recordaba. En las 28 días después, sí, claro, claro. Yo lo conocí ahí. Yo también lo conocí en esa película. ¿Majo el chaval? Sí, nos tomamos patrocañas. Sí, sí, último Majo y tal. Espectacular, no sé por dónde ibas. Pero me vengo a referir, o sea, que es un muy buen actor. Y en esa película no lo demuestra. De dos militos, eh. 28 días después. Para quien no sepa ahora mismo, no le ponga cara a Cillian Murphy, pues el capo de los Peaky Blinders, por ejemplo. Está solamente en este comentario. Ah, sí. ¿Te gustaba mucho? Me gustaba mucho otra película de Zombies, que es, bueno, aquí se tituló como Zombies Party. Zombies Party. Party Land, ¿no? ¿Eh? No, no, no. No, esa es otra. No, Zombies Land es otra. La de Woody Harrelson. A mí me gusta mucho más la de Zombies Party, realmente. La tengo ahí, esa. Shadow of the Dead. Shadow of the Dead. Esa es un homenaje a las películas de Zombies. Querían hacer una película. Esta gente, Edward Bright y el Simon Peck y el Nick Frost, se conocieron haciendo una serie que se llama Space Set. Estaban trabajando ahí, hay un capítulo donde Simon Peck, que era protagonista de la serie, está jugando al Resident Evil y empieza a tener como alucinaciones y tal, así roido Zombies. De ahí, les surgió la idea de hacer la película. Es que, pues podemos hacer una película de Zombies, un homenaje a las películas. No creemos que sea una parodia rollo Scary Movie, sino que sea un homenaje a esas películas. Y consiguieron hacer una película buenísima, buenísima. Es una comedia romántica de colegas, cerveceros y tal, con Zombies por medio. Es que sí, sí. De las primeras cosas, está viendo un apocalipsis Zombies que los ves que están enfrente de tu casa y, oye, pues vamos al bar, ¿no? Buenísimo. Mira, mira el junkie ese. Es muy buena. Es buenísima, buenísima. Bueno, pues esa película realmente a mí me parece que es una de las mejores que se han hecho de Zombies. Tiene el... Es que este tío, este tío tiene... Right, todo lo que toca la verdad es que lo convierte en oro. Tanto sea suyo como se lo dan, de prestado, el tío siempre hace buen papel. Sí. Digamos que, porque bueno, hizo la trilogía esta del corneto. Que esta es la primera. Exacto. Luego hizo Hot Fuzz, Armas Fatal. Sí. Y luego la otra que es el fin del mundo. Fin del mundo, sí. Creo que cierra la trilogía. Pero bueno, luego Ant-Man hizo... Hizo el guión, pero después se lo cambiaron. Pero se nota que está su mano ahí en el guión. Es que me da rabia esa película de Ant-Man porque se nota la mano de Edward Bright, pero el de dirección no. Y es un quiero, pero no puedo. Y me da mucha rabia porque podría haber quedado una película brutal. Y después no deja de ser una película... Bueno, detenía. Sí, pero sin más. En cambio, podría haber quedado una película esta de... Joder, qué peliculón que se ha marcado de Marvel, ¿no? Y bueno, el Taxi Driver. Hay Taxi Driver. No, Sexy tampoco. Sexy Driver. Baby Driver. Baby Driver. Bueno, y a mí personalmente... A mí la que me gusta es de Skolpigrim contra el mundo. Está muy bien también. Sí, sí, sí. Para mí fue... Yo que soy de videojuegos, para mí fue un peliculón. Además, el cómic que había leído alguna cosita, luego ya me la acabé comprando y oye, Michael Cera hace su... Michael, sabía que iba a decir algo de Michael Cera porque le encanta a Michael Cera. No, bueno, me gusta más la Mary... La Mary esta de Elizabeth Winslet. Sí. Winslet. No, pero hostia, pero la... Estrena la película ahora, la última noche en el Soho. Exacto. Sí, la última noche en el Soho tiene una pintaca que flipa. Pues eso, que Edward Bright, pues que es uno de los mejores directores que creo que ahora mismo... Pues que además tú, es lo que tú decías, es de estos de la última generación de directores así que le ves el sello. Es el sello, es el sello. Que últimamente es complicado. Qué difícil. Yo no sé si es tanto por los directores sino por las productoras que me sé si apuestan para que ese chaval pueda dar su toque. Porque como entrar a las industrias de entretenimiento, últimamente está todo tan estudiado, que si algoritmos, que si big data, si pollas, para asegurarte el tiro en la producción. Que yo creo que esto también se ha perdido y... Igual en Marvel le pasó eso. Que lo querían encorsetar y dijo... Pues si me habéis llamado es para algo, ¿no? Claro, si yo os dirijo de una manera y es así. Después hay una serie muy graciosa que es de zombies. ¿Walking Dead? No ha dicho muy graciosa, no muy aburrida. No muy penosa. No muy penosa. La de Walking Dead es esa serie que hace honor a su nombre, que se arrastra con la parrilla como un zombie. Yo recuerdo que igual le voy a dar una oportunidad. Recuerdo que iba ya tarde, ¿no? Porque la iba por a lo mejor la tercera o la cuarta temporada o la segunda, no recuerdo. Recuerdo que voy a ir a la primera temporada y yo no soy un experto ni mucho menos, pero me aburrió. Llegó un momento y los diálogos los pasaba porque ya sabía que iban a hablar y tal. Me pareció un bodrio de mucho cuidado. ¿Sabes qué dices? O sea, no acabo de entender por qué esta serie está gustando a tanta gente. Yo tampoco, que a lo mejor, no sé, se me escapa algo. Aprovecharon yo que supongo el tirón de los zombies que puso un momento de moda. Bueno, el cómic que tuvo mucho éxito, estaba bien. Sí, también yo creo que está mejor el cómic, bastante mejor el cómic que la serie. El cómic no te aburre. Pero yo creo que esa serie tiene un problema muy gordo, aparte de que va de profunda, cuando al fin no estás hablando de la serie de zombies. O sea, déjate de profundidades. O sea, sobrevivir y matar zombies. Punto. No de hablar y matar al zombie de aburrimiento. Y el problema también que tiene esa serie es que los personajes actúan según les conviene al guionista. Porque hay un capítulo, no me acuerdo de qué temporada, pero la serie de las primeras, porque yo no pasé de la tercera, creo. O sea, la segunda fue infumable y me dijeron, no, que la tercera mejora. Bueno, que dicen, estaban en la granja esa, metidos ahí, que no salían de la granja ni a la de tres. Y el protagonista se va al pueblo y le dice a la mujer, me voy al pueblo a buscar que viuras, a buscar comida o medicamentos o no sé qué. Y se van. Estamos hoy, madre mía, que viuras. Y se van, el Rick este con no sé quién más, se van al pueblo y la mujer le dice, vale, venga, hasta luego. Dos minutos después, porque al guionista le conviene, la mujer que estaba embarazada o no sé qué le pasaba a la mujer, dice, ¡ay, que se ha ido al pueblo! Voy a buscarlo, que tengo miedo de que le pase algo. Pues se le acaba de decir que vale, que se vaya y ¿por qué coges el coche para tener un accidente y acabar ahí el capítulo? Sí, sí, sí. Ya acabó el capítulo y dices, no me lo creo. No, no, es que no me lo creo. O sea, o protestas antes para que no se vaya. Pero si le dices que sí, pues a los dos minutos, a las dos escenas, no digas, voy detrás. Estaba tardando mucho y estaba sospechando que se fuera de putes. Es medio de una apocalipsis zombie. Es medio de putes. Hay que ser muy putero. Es medio de una apocalipsis y decía, a lo mejor hay un localío. O que aún está abierto. Oye, en la necrofilia hay gente que le va a... Hostia. De hecho, bueno, nosotros tenemos... Tenemos una experiencia... No sé, nosotros no sé, pero a mí no me incluyes. Tenemos una experiencia con el tema de los zombies, no con la necrofilia, ni con las putas, no. No, nosotros hicimos un cortometraje de zombies. Bueno, de hecho fue cuando nos conocimos, ¿verdad, Sergio? Cierto, sí, sí. Fue justamente existente. Nos dio por hacer un cortometraje de zombies. Fue nuestro segundo cortometraje con la productora. De hecho, fue un segundo cortometraje para todos, creo. Para mí, sí. Sí, para mí también. Como director, sí. Había hecho otras cosas aquí. Yo conocí luego, ¿eh? Sí. Yo en la presentación. Tú nos conociste. Te conocimos para que nos hicieras la presentación en el cine del cortometraje. Exacto. Y me disfrazasteis de zombie. Claro que sí. En el cine de San Boy de López. Claro que sí. Hice la de speaker. Muy bien. Me pintaste tú, lo recuerdo. O sea, me pregunté con cuatro. Que dije, este tío con cuatro mierdas. Pues tenía cera y tenía una base. Y me dije, ¿qué va a hacer? Y, tío, me sorprendió, ¿eh? O sea, me miré y dije, joder, Sergio, tío, muy bien. ¿Tenía Bellas Artes? Sí, sí, ¿no? Había estado nervioso. Si llego a hacer Bellas Artes, imagínate. Porque al final no hice Bellas Artes. Aprobé la prueba, tengo que decirlo. Pero no hice la carrera. Pero ya con eso dijo, ¿para qué va a hacer la carrera? Sí, ya sé pintar, ¿verdad? Arte zombie, os digo yo que el Jaume tiene, bajo mi criterio, un excelente plus. Por suerte, para los maquillajes del cortometraje no los hice yo. Los maquillajes los pillamos a unas chicas, a Patricia y a dos chicas más, y maquillaron a los... Sí, era el único profesional, me parece, que había. Sí, había, creo que eran, ¿cuántos zombies? Había cinco, más después las conversiones que podía haber durante el rodaje, ¿no? Sí, bueno, creo que eran seis o siete al final total de zombies. Y claro, yo creo que fue un proyecto que nos viene un poco grande, porque o no los... Bueno, yo creo que el resultado es fallido, para mi gusto. Bueno, es un resultado, que no es poco, ¿eh? Bueno, hombre, sí, es que está acabado, ¿eh? El tema, el tema es que... No, bromeo, o sea, ya tenemos un resultado. ¿Cuánto costó? No, costó dos duros, pero... Vale, pero es que... Nos costó, no, lo más que nos costó fueron el maquillaje y las lentillas. Con eso ya... No llevaba 500 euros. No, si estaba regalado. No, pues por eso, coño. Ya, pero ya sí. Así tuvimos el problema de las lentillas, que un poco más se deja ciego a... A la mitad de los zombies. A la mitad de los zombies, le puso unas lentillas y los chavales sufriendo. No, 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 que las chavales eran caras, ¿eh? 30 euros cada lentilla. Pero claro, después de ocho horas los chavales con las putas lentillas... Claro, en vez de rodarlo en dos días, que como se tendría que haber rodado, lo rodamos todo el mismo día. Claro. Evidentemente, nos pegamos un palizón que yo creo que eso, con dos días y con más experiencia habrá que dar un cortón más decente. Eso se lo dijiste al juez cuando te denunciaron por... por dejarla a todos ciegos. En el momento que hay uno... No veo, no veo, tío, no veo. En el momento que uno dice eso, hay que decir, ¡corten! No, ya no estaba ya. Se había ido. Bueno, se hizo un capitán del bosco con cordia. Es una lástima porque yo creo que el guión estaba bastante gracioso. Tenía gags que más funcionan. A pesar de que el corto yo creo que no salió... Me falta un poco de ritmo. Es un corto que le falta ritmo. No, dirección de actores, de primerizo. La culpa es mía porque si lo dirijo yo, la culpa es mía y punto. No hay más. Pero yo creo que los gags funcionan porque la gente se ríe a pesar de que le falta ritmo. La comedia es una comedia romántica de zombies. No sé si ya lo hemos dicho. Si alguien la quiere ver, está colgada en YouTube. Se llama... Digo la sinopsis un poco, ¿quieres que sea sorpresa? Bueno, claro. No, se llama Ya no es como antes. ¿Y la sinopsis? Pues una pareja que en medio de una apocalipsis zombie, pues tienen una crisis de pareja y deciden romper. Y resulta que no era un buen momento, ¿verdad? Para romper. Bueno, pues eso. Yo creo que la premisa es graciosa, el guión está gracioso, pero bueno, falta un poquito de ahí. Pero bueno, si lo queréis ver, yo creo que pasa rápido. No se hace pesado. Eso sí que lo tiene. De ritmo y de guión, yo creo que más o menos es lo que mejor controlamos en cara a los espectadores. Pues las autoridades también, esas cosas así. Sí, primera negra. Si alguien nos está escuchando, ya la podéis buscar por internet y echar un ojo. Bueno, basta de hacernos publicidad. Y chuparnos las pollas. Y chuparnos las pollas, ¿eh? Pero bueno, sí, que esa es nuestra anécdota con los zombies. Sí. Y a lo mejor posiblemente en un futuro salga otra historia. Sí, quién sabe. Aunque se sabe. Hemos aquí en un hub, digamos, la espinita clavada de hacer un corto o un medio metraje. Pues bueno, lo que nos salga. De ciencia ficción, de verdad. De ciencia ficción. Esa es nuestra asignatura pendiente. Tenemos ahí la espinita clavada. Y de momento alguno de zombies, alguna cosita a lo mejor puede caer por ahí. De momento creo que antes vienen una de vampiros y otra de fantasmas. Fíjate, o sea, exacto. Y no somos nosotros los fantasmas. Yo, a mí, una de las experiencias audiovisuales de zombies que más me ha impactado a lo largo de mi poco tiempo aquí en este mundo ha sido el videoclip Michael Jackson, tío. Hostia, o sea, creo que evidentemente no entraría dentro de tal, pero hemos de reconocer que es espectacular. Espectacular. O sea, aparte de la cancionaza, que el thriller es una cancionaza espectacular, aparte del Michael, aparte del baile y tal, es que lo gorda. Dímelo a mí, que yo soy pero ultra fan de Michael Jackson y de pequeño tenía esa dicotomía de es que no puedo ver el videoclip de thriller, quiero ver, o sea, no puedo verlo, si lo puedo ver, pero es que me acojono. A mí me pasaba lo mismo. Yo, de hecho, cuando era pequeño lo pasaban muchas veces por la tele, cuando había programas de música en la tele. Me acuerdo que lo daban y claro, cuando aviso un par de veces ya veía que la cosa daba un poquito de cague, pues yo, pues, disimuladamente, para que no se notara que era un cagao en esas cosas, pues, no sé, pues me tiraba algo de, ay, que se ha caído, no sé qué, y mientras hacía que lo veía, mientras llevaba la parte más de esto, me escondía debajo el sofá a recoger lo que me había caído y no sé quién me dijo, no sé si fue mi abuelo o mi abuela, me dijo, ¿qué te da miedo? Y yo, no, no, es que se me ha caído el llorando. Es que huele a mierda. Casi, casi. La verdad que es impresionante, o sea, es de esas obras maestras que te las encuentran, en este caso, en formato de videoclip y lo flipas y que lo reventa por todo el mundo, tío. Y luego, o sea, aún sigue, hace poco, no sé, en una cárcel de no sé dónde, hacían la coreografía del videoclip, unos coreanos y tal, y que, ah, es puta madre. Hay una versión. Se puede poner de moda tranquilamente. Hay una versión hindú bastante curiosa, por cierto. Sí. Bueno, hay muchas versiones, pero hay una hindú que... Ya que estamos hablando de cine, que, no digo, no, pero, no, digo, pero que Michael Jackson, no sé si con Diana Ross, ahora igual me cuelo. No sé si con... Creo que era Diana Ross. Es que yo no me refería al tema de los videoclips, que el tío ha tenido a los mejores directores haciendo videoclips. Es de Scorsese, ¿no? Es de Bach, es de Scorsese. ¿Quién más? Spike Lee, uno que tocaban ahí en Brasil, ¿no? Sí. Pero si eres el mejor. Y los hablan mejores, claro que sí. Ah, tío. No sé quién, aquel... Hostia, no me acuerdo cuál era la canción, se me acuerda. Aquel clima cambiando las caras. El Black or White. Ese era buenísimo, tío. O sea, yo creo que no se había visto... El Morphing ese no se había visto. Ese no se había visto nunca. Sale a ver Michael Jackson y tal. Y era como, iba transfugándose la cara y te quedaba flipado. Y luego, la versión extendida, después se pegaba a él solo una especie de bailoteo flamenco a la americana, bueno, con sus pasos encima de un coche, se rompía la camiseta y tal, y se convertía en Pantera después. Hostia. Y bueno... Yo creía el Landis. Videoclip que hacía, videoclip que era... Bueno, si le hicieron la película, bueno, lo que decía, si le hicieron el Moonwalker, que es un truñaco de peli que no se aguanta ni por arriba ni por abajo, pero oye, ahí está y sacó un videoclip de puta madre. Sí, el videoclip era muy guapo, tío. De hecho, había un videojuego. Sí, sí, sí. Un videojuego que podía jugar en la sala de máquinas, ¿os acordáis? Creo que existía tanto para Master System como para Mega Drive y con su banda sonora en MIDI de las cancensillas de Michael Jackson, que giraba y tú le tirabas el sombrero y los matabas. Sí, sí, te sacaba y tal, como has hecho. Sí, sí. He jugado ya al Moonwalker, de verdad lo digo, macho. Joder, somos unos viejunos ya, tío. Realmente sí, las películas de zombies, en muchas de ellas lo que se intenta hacer es un paralelismo con la sociedad, ¿no? En ese sentido de todos somos unos borregos, ¿no? De ideologías políticas, cualquier movimiento en el que te empujan, te alineas y vas por ahí y no piensas individualmente y tal. Y no tienes un pensamiento crítico. Exacto, exacto. No tienes, no lo tienes o no lo quieres ejercer y tal, porque tal vez está ahí, pues hay que quedar un poquito… Bueno, eres tontico realmente, directamente. Sí, también puede ser. O sea, aprovechando la ignorancia. Cualquier movimiento ideológico. Y religioso. Sí. Cualquier movimiento de poder. Exacto, cualquier movimiento de poder, cualquier pensamiento superpuesto, ¿no? Obligado, ¿no? O jugando con el miedo, principalmente. Sí, sí, sí. O sea, ese pensamiento, ese hueco de ese pensamiento que te alinea con algo más grande que tú, viene, digamos, del hueco que el ser humano crea en el propio miedo, ¿no? De rollo de decir, hostia, o no tener un criterio propio y tal, y decir, hostia, ¿sabes? Como un fanático del fútbol y de pertenencia a grupo, también, de rollo de no tener ideas propias, pero si comulgo con las ideas de otros, yo ya formo parte de algo más grande que yo, ergo me encuentro mucho más tranquilo porque formo parte de un grupo. Eso sería, realmente, los aficionados al fútbol, violentos o no, o aficionados a cualquier cosa. Bueno, de hecho, hay películas que esto lo reflejan, yo creo que muy bien. Lo mismo me gusta más esa versión que os voy a contar ahora, y es la de los ladrones de cuerpos, la invasión de los ladrones de cuerpos, donde ves cómo toda la sociedad actúa sin mostrar ningún tipo de sentimiento, que andan todos igual, realmente son como muertos, son como las vainas, ¿no? O sea, son como vacíos por dentro de lo que es la persona, tienes aspecto, pero por dentro todos funcionan igual, y a la que tú eres alguien que todavía no estás convertido a ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, te señalan y te persiguen hasta que acabas siendo uno de ellos. O sea, ese película sí que da miedo, tío. La invasión de los ladrones de cuerpos, tío, la de los 70 y los de los 50 son brutales, y tiene ese rollo de la sociedad en masa y de los que se sale de la norma a por él. Sí, pero eso siempre ha existido, ¿no? Realmente, el que ha ido a contracorriente, ¿no? Ha sido señalado por el resto, ¿sabes? Por eso tal vez los grandes pensadores de verdad, los que han marcado la diferencia de una forma sustancial, en los que han hecho de, digamos, iba a decir de bisagra, o digamos un cambio de paradigma de lo que encontraban, ¿no? O sea, aquí se ha hablado de Nietzsche, o se ha hablado también de, no sé, también de Aristóteles, ¿no? Que corrompe un poco las ideas de Platón, Nietzsche corrompe un poco evidentemente con el cristianismo y tal, y otros auténticos, digamos, filósofos historiales del pensamiento, donde han cogido y dicen, todo lo que hay es una puta mierda, y vamos a hacer todo lo contrario. No han seguido líneas de pensamientos de otros, y que se ha cristalizado al final un movimiento completamente, digamos, radical y del que no puede salir, no un enroque. Pero en ese sentido, tal vez el más grande, y muchas veces lo comentamos aquí, sea Nietzsche, el que coge y dice, mira para atrás, y dice, estáis todos influenciados por una moral desde Sócrates, que ha ido poco a poco mirando, que le ha cogido el cristianismo con ideas de Platón y Aristóteles, haciendo un machambrat, por así decirlo, y que todos estáis confundidos y que sois todos unas… ¡Como estamos hoy, eh! No, bueno, un poco, sí, sí. Más chambrat, eh. Más chambrat. Más chambrat, por si le fuera catalán. Sí, es que estoy… Estamos siguiendo tu rollo. Sí, sí, sí. Pero ya te digo, un poco, y tal vez sí que sean justamente esos, realmente los pensadores más profundos, independientemente de que te pueda gustar más o no, sus postulados, son aquellos que han roto con lo que había anteriormente. Hay un griego, por ejemplo, que se llamaba Epicuro. Que dio por el culo. Que dio por el culo, el del placer, pero el de hedonismo y tal. Bastante, digamos, como te diría, bastante mal interpretado, ¿no? Pero es un tío que coge y es el primero que se carga a los dioses. Creo recordar una frase que dice, si los dioses existen, no les interesan las historias de los humanos, por eso son dioses. O sea, ¿qué clase de dioses se preocupan, o se ocupan de unos seres mortales en tiempo como nosotros? O sea, Aristóteles y demás, y Platón, o sea, eran más físicos, por así decirlo. Por eso la metafísica, pero sí realmente que lo dejaba en cierto margen a esa especie de, pues eso, esa especie de imaginario, ¿no? Y este es el primero que dice que ni de coña. Que la vida es here and now, que el cuerpo, este dolor es el primer here and now, ¿eh? El cuerpo, sé feliz, disfruta de los placeres, no te pases, ¿sabes? No soy un humanista del rollo, viva la vida, sino viva la vida, pero viva la vida con la virtud del punto medio, para así decirlo. Para alargarla un poco. Para alargarla y reducirla a lo máximo posible. Aguanta el dolor, que la vida es sufrimiento y disfruta de los pequeños placeres, bebe con moderación. También un humorista catalán que tenía una, sabéis, en el tema del humor hay una regla del tres, hay lo que es una regla del tres. Dos cosas iguales y una diferente, ¿no? Y tenía una frase que me gustaba mucho, que decía, ahora no recuerdo, me vendrá, ¿eh? Y hablaba sobre el punto medio, la virtud, ¿no? Decía, comer en exceso es malo, beber en exceso es malo, dormir en exceso es malo, follar en exceso es difícil. O sea, hablaba justamente de la virtud y luego, evidentemente, pues la virtud, ahora en un momento había sido el chascarrillo. Pues eso, que sí, que realmente el zombi ha existido en la sociedad, que desde el poder se ha aprovechado, sin duda, digamos, esa facilidad para alineación que tiene la sociedad y que realmente la educación es justamente lo que marca la diferencia para cuando uno llegue a cierta edad, pues tener un criterio propio, un pensamiento, digamos, individual y intentar cambiar primero a ti mismo, ¿no? Que ya se hace cuando salas de esos sesgos marcados por la sociedad y luego intentar hacer cosas nuevas. Ese gran qué, esa gran reflexión, ese gran pensamiento que uno tiene sobre uno mismo y la fuerza que tiene el individualismo, ¿no? Ese aspecto es lo que se intenta preservar justamente con la filosofía, que de una forma, evidentemente, no casual, por decirlo finamente, es la que se demostró en algún momento con algunos partidos políticos de este país, más bien de corte de derecha, que querían eliminar justamente la filosofía de los estudiantes del bachillerato, que era como un crimen, digamos. Era un crimen por un lado y luego era una manera de poder alinear más fácil a la sociedad. La nueva Inquisición, un poco. Sí, un poco de rollo, de mantenernos un poco en la inopia, ¿sabes lo que te quieres? Son los Romero de la… Sí, intenta convertirnos a Romero de la política. Son los muertos vivientes, ¿no? Eso no, la invasión de cuerpos, ¿no? Que no pienses por ti mismo. Contra menos sepas, contra más indolenta seas, más fácil eres de manipular. Pues bien, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Queremos que nos faltan, por ejemplo, todo día nos faltan las dedicatorias y evidentemente los mensajitos y los niños a nuestros oyentes. Exacto. Bueno, ya sabéis, como cada semana podéis seguirnos manteniendo la distancia social, en el caso que sea para agredirnos. Si no, bueno, podéis arrimar un poco más. A través de… No hay ideas, tío. No había pensado en pegarle, pero ¿por qué no? A través de Instagram, arroba Opera Prima Podcast o en Twitter, arroba Opera Prima Pod. Y para escucharnos, que cada semana vamos robando más minutos de vuestras vidas, no sé si os habéis dado cuenta, a través de Evox, Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube. Gracias por vuestros comentarios, a los suscritos y gracias también una semana más a nuestro técnico de sonido esta semana, Pak y Reyn. Oh. Que este, igual que Froilán, ha llegado por mensajería en un sobre. Eso sí, hoy el transportista no me lo ha querido subir hasta la puerta. Lo que pasa es que a este nos piden que lo devuelvas. Por cierto, una cosa, una cosa, perdona. Habrá que pensar que hacemos. Que es que no han venido a buscar el de Froilán. Ah, ¿no? Hostia. No lo han venido a buscar, no sé por qué. Bueno, a ver si lo viene a buscar yo, Romero, entonces. Bueno, pues venga, un saludo a nuestros cuatro oyentes. Uno, dos, tres y cuatro. Oyente uno, oyente dos, oyente tres. Como se nota que es guionista, ¿sabes? Que no le pone nombre a los personajes secundarios. Es como Almodóvar, ¿no? Es como Almodóvar, que dice que no le voy a nombrar un personaje. Nada, un saludo a todos. A los nombres raros esos que es al Chorcho, al Funiculir, al Romberg. A Alex, que nos ha vuelto a escuchar ahora. Hostia, Alex está salido aquí. También un saludo a Adam, que yo qué sé. Cada día va poniendo ese nombre más raro. Sí, la gente, tío, entre poco, yo qué sé, nos van a poner sonidos. Yo os quejaba y todos los técnicos que traía antes. Fíjate. En fin, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿sí? Sí, sí. Ya sabéis, conoceremos mucho y que nos vemos la semana que viene. Y que si algún oyente tiene alguna petición que queréis... ¿Qué tipo de petición estás hablando? Una petición, pues digamos, cinéfila, ¿no? Que se hable de un tipo de película o de algún director en cuestión, una buena ópera prima o una mala ópera prima, o simplemente con una ópera prima, si es un director, alguna tiene que tener. Nosotros, pues encantados de cumplir vuestros deseos. Mira, hay otro... Qué rimazo, Jaume. Siempre que nos escuchéis... Estamos llegando a final del programa. No, quería mandar un saludo también a David Alopunqui. Ah, a David Alopunqui. Que siempre nos lo escribe, ¿eh? Y pasamos de su puta cara. No, no. Saludo aquí, bien gordo, hostia. Tiene un culo espectacular. No sé si estáis escuchando. Si lo seguís por la red, le veréis su culo. Tiene un culo, tío. Perfecto, tío. Es verdad, tío. Por cierto, un día tendría que venir a hablar porque ha salido de... De la droga. Sí, ha salido de la droga, no lo sé, pero ha salido en la película esta de Extremo. Ah. Porque él es un stunt de estos. ¿Un stunt máster? Un stunt. Es como Jackie Chan. A mí me lo pasa así. Un doble de acción de estos. Ah, vale, bien. De los que matan y caen por la zona. Antes llamados especialistas. Especialistas. Pues es uno de ellos. El especialista punky. Bueno, dicho esto, pues nada, que... Pa' casa. Pues oye, que venga un día así y que nos juegue con las experiencias de esas caídas. Y así le ves el culo. Así. Y así le ves el culo. Muy bien, bueno. Aquí por la radio... Why not. Concurso de culos. Aquí por la radio... Bueno, el tuyo no porque está nada mal, Sergio. Ahora que lo dices... Yo gano un concurso de culos en la Universidad de Filosofía. Hay que decir que la productora Unhu, más allá de hacer cortos de zombies, también son bastante especialistas en culos. Exacto, sí, sí. Bueno, de hecho, perdón. Jaume tiene un juego, que se lo hice yo, que se llama Unhu. Le hice Unhu, o sea, esto, al Jaume, yo particularmente, le hice Unhu, o sea, es estos juegos donde levantas una... Memory. Un memory, exacto, con la cara y el culo, y de todo el grupo de Unhu, y tu culo me suena. Y tienes la cara de Unhu, es como 20, somos 20 y tal, tenemos el culo de cada uno, cogí, rescaté, teníamos fotos de los culos de todos, cuando hablo de culos, de culo al aire, o sea, un calvo en toda regla, con la cara y tal, y tengo un memory que, o sea, buenísimo, o sea, que el regalo fue perfecto. Desde luego, desde luego, el mejor regalo que he recibido en la vida. No, no, lo digo en serio, fue muy guay. Tu culo me suena. Tu culo me suena, porque ha estado muy arriba. Él un culo y una polla dibujada, o sea, aquí cada uno con sus cosas. ¿Perdón? Sí, sí, aquí el amigo... Ah, no sé. Sí, 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 aquí el amigo, hicimos un amigo invisible, que era, bueno, que tú también estabas, que era el, o sea, la gracia de ese amigo invisible era el peor regalo que le podías hacer. ¿Y quién se lo llevó? Algo que fuera inservible y que no fuera a utilizar nunca. Te lo llevaste tú, creo, porque yo le he dado desecho. Bueno, de hecho, lo que estaba diciendo el morce, yo le regalé, digo, ¿qué puede ser más inútil que un dibujo de una polla? Clácida. No, no, erecta, es el estación horizontal para que ocupe más, y digo, esto no lo va a coger la vida. Pues lo tiene puesto el tío, su casa. Es una puta obra de arte, tío. Así que, con razón, no gané el premio. Es que de una cosa en una erección es una cosa muy bonita, muy bonita, siempre y cuando no esté apuntando a la persona equivocada. Pero una erección es algo realmente... Es arte, es arte, tío. Es arte, es potencia y es profundidad. Es una acuarela con tinta. Una polla y la tiene el otro colgado. Vaya dos. Bueno, venga, vamos a dejar el programa aquí. Oye, ya sabéis que sí, que os queremos. Venga, adiós. Que la semana que viene más. Venga, hasta luego. Adiós.